Buenas, hoy vamos a presentar un vídeo en el cual vamos a desmontar nuestro monitor viejo esto es un monitor de PC y lo vamos a desmontar para poder sacar dentro lo que es el módulo que eleva desde unos 12 voltios hasta 220 y es para el sistema este que hemos sacado aquí que mucha gente me ha preguntado, ¿dónde está el módulo? ¿dónde? yo veo que es un pego porque como tenemos que desmontar el monitor y romperlo pues dentro está metido, tiene que estar metido dentro por cosas bueno, lo que vamos a buscar en este sistema, lo que vamos a buscar dentro de este OBS es este módulo, un módulo como este vamos a buscar que es el que nos hace elevar desde 6 voltios hasta 220 para que encienda este, este lámpara, este OBS que tenemos aquí, pequeñito ¿vale? esto lo enciende allí ¿vale? si es el sistema así ya lo tengo probando 3 o 4 días seguidos y no ha fallado la luz, funciona perfectamente y además que da mucha potencia, ¿vale? este da mucha potencia este sistema bueno, les vamos a encontrar el módulo que os he enseñado antes y vamos a empezar, para eso vamos a cuidar un poco de este año a ver, estos son maluchos, tengo un pillo para recortes secundas, no son como que tengo en el taller, que son buenos, son unos que no hay herramientas de precisión y aquí vamos a empezar por desmontar el monitor, para encontrar el módulo pues sí, vamos a empezar, un poco de este año a ver, este momento, y vamos a empezar a cerrar el tonillo y vamos a romperlo esto es un momento adiós, que es de un guardador ya no sirve y vamos a salir y ver Aplausos. Aquí voy a utilizar el proyecto que tiene aquí del lado. Vamos a guardar el proyecto más chiquito y vamos a empezar a quitarle el patrónito del lado. Que es donde podremos acelerar las fuentes de alimentación de nuestro monitor. Esto con mucho cuidado de que no se caiga en un tornillo, porque si va más escaso y lo pisamos, nos puede hacer daño. Cinco puntos de cuidado. Ese módulo que estamos buscando es el que nos hace encender el monitor en blanco. Este es un sistema que está incorporado en la placa. Este es más difícil. Este tiene que incorporar la placa. Es mucho más grande. Depende del monitor como sea, bien mejor y super. Te extraño en blanco. Y ya está. Bueno, aquí de este monitor viene el módulo más grande, el módulo que ilumina la pantalla, son estos, y viene la placa, vean que he cortado aquí con la radiada, el módulo de este y está. Este es un poquito más complicado, es más grande, pero lo que es el circuito electrónico y transformador es este y este. Son los dos módulos que alimentan el monitor. Entonces no viene como este de pequeñito, viene un poquito más grande, viene ya todo incorporado a la placa. Así que este módulo no serviría para hacer el invento este, solamente lo que traiga el sistema como este. Que traigan independiente, pequeñito como este que tenemos aquí dentro. Este es un poquito más moderno y lo trae de otra forma, ya incorporado a la placa. Este pequeñito viene en las pantallas que traen fuentes de alimentación externa. Esta la trae interna, como podéis ver, viene aquí con la fuente de alimentación interna. Y viene incorporado en la imáblaca, para dar atacazo, coste. Esto de aquí va a los tubitos. Esto de aquí va a los tubitos. A una barrita. Esto de aquí va a los tubitos. Esto de aquí va a los tubitos. Esto de aquí va a los tubitos. Aquí lo seguimos sacarlo. O sea un trofe. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si pudiéramos encontrar el más y menos Podríamos hacerlo funcionar Vamos a ver si lo hay que invertir Vamos a ver si lo hay que invertir Vamos a ver si lo hay que invertir Vamos a ver Vamos a ver si hay que invertir Que voy a invertir Vamos a ir para hoffe y por lo menos con el maíz mera el sistema de iluminación son estos, como podéis ver, tienen aquí unos tubitos blancos, estos que van a estar robados a este, y aquí si no lo encontramos pues habría que hacerle otro un oscilador, al sistema este, para la extienda, si no encontramos la forma de que oscilie esto, con su fuente de alimentación pues habrá que hacerle otro uno, tendríamos que hacerle otro oscilador, para que oscilie, y puedan acender, aunque el más y el menos tienen que venir aquí puesto, mejor no hay que conseguir, para hacerlo acender, para que veáis como funciona esto, y en la fuente de alimentación, y en la fuente de alimentación, bueno, ya está, no se puede, habría que hacerle un oscilador, o el sistema que lo lleva todo incorporado en el blanco, habría que buscarlo, pero vamos, aquí quedamos las barras fluorescentes, que tenemos dos, y cada uno lleva un circuito oscilador, como este que tenemos dentro, ¿vale? bueno, ya está, aquí ya está montado el monitor, y hemos sacado el sistema, pero ese sistema es diferente al que he estado dibujando, no al que yo he estado dibujando, bueno, he montado esto, creo que tenemos un troide, que me puede ser que va a hacerlo desde julio, lo que sirve, Lo que tiene el sistema inversor es la que tiene la fuente de alimentación fuera. Este ya tiene dentro del monitor y no musive este sistema. Ya cuando fuente el monitor desmontaré el proyecto y podréis ver cómo se tiene el sistema que acabamos buscando. Muchas gracias por la atención y espero que nos venga otro monitor por el desmonte y podremos encontrar el módulo que estamos buscando. Porque este viene allí incorporado la placa y habrá que salir de un circuito oxidador con un par de estas historias. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo video. Si os ha gustado el video, dégito para arriba y si no os ha gustado, dégito para abajo. En este caso es una opción suerte en buscar el módulo que estamos buscando. Hasta luego.